Si oye, el mulato acelerado presentando lo nuevo Díselo mango Quítame las cadenas pa' aliviar mi dolor Suéltame las amarras pa' aliviar tu corazón Quítame las cadenas pa' aliviar mi dolor Suéltame las amarras pa' aliviar tu corazón Ah, 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 eh, quítame Hay tantas puertas y tantos espejos Donde no me miro, por donde no entro Sobran aldeas que quieren ser reinos Sobran marineros rimando desiertos Hay tantas aguas y tantos secretos Donde no me asomo, de donde no bebo Siguen los lobos fingiendo ser perros Siguen las mañanas gimiendo deseos Quítame las cadenas pa' aliviar mi dolor Suéltame las amarras pa' aliviar tu corazón Quítame las cadenas pa' aliviar mi dolor Suéltame las amarras pa' aliviar tu corazón Oh, 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 oh Faltan palabras y llueve en secreto Sobran madrugadas temblando de celos Si me encadenas me pongo grosero Me ciego, te odio, me muero desmedio Si no respiro, soy barco sin puerto No encuentro razones, me pierdo, te pierdo Suéltame Quita las cadenas que aprisionan este amor Suelta las amarras para lidiar tus dolores ¿Qué lo ves? No te das cuenta, si me dejas escapar No me tendrás de vuelta Suéltame, suéltame Lo siento nena, lo siento Suéltame, suéltame No puedo estar acá de nada, por favor Hay tantas aguas y tantos secretos Donde no me asomo, de donde no trevo Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame Rompe las amarras de mi corazón Quítame mi vida en todo este dolor Suéltame 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 Suéltame